Los retos de esta vocalía están centrados en que se oiga la voz de la medicina privada en Madrid. En el año 2022 esta vocalía ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Una de ellas es la receta electrónica, esta es una demanda muy importante para el ejercicio de la privada en el día a día, entonces lo que hemos hecho este año es poner al servicio de los colegiados no solo una plataforma de receta electrónica sino dos, Rempe y Docline, las que hemos visto que daban más servicio, que daban más continuidad y que eran más intuitivas, más fáciles de manejar para los médicos. Además, también en coordinación con el Colegio de Farmacia. Otro de los hechos destacados de este año 22 es el acuerdo con algunas instituciones importantes y asociaciones. Una de ellas, por ejemplo, es Unipromel, la asociación de Unipromel para amparar a estos médicos de la privada en sus exigencias a nivel económico, sobre todo a las compañías de seguros. Hemos firmado algunos otros acuerdos muy importantes con distintas asociaciones que yo creo que van a ayudar a que la colaboración, a que todo el segmento privado adquiera más importancia, tanto a nivel de la industria tecnológica como de la industria farmacéutica, como otros sectores que son muy visibles pero que a lo mejor desde el colegio han tenido poca comunicación hasta ahora. Hay muchas cosas por hacer para mejorar la situación del colectivo de médicos ejerciendo en la medicina privada el Madrid. Lo primero de ellos son acciones relativas a su dignidad en cuanto al cobro de las tarifas de los baremos de las compañías de seguros y también la recuperación de su profesionalismo. Yo creo que la esclavitud a la que los médicos se ven sometidos por, como digo, esta esclavitud financiera de la actividad privada hace muchas veces que esté perdiendo su capacidad de toma de decisiones médicas que le están marcando si puede o no puede hacer una prueba complementaria, si puede o no puede ver tantas veces a un enfermo o hacer una ecografía. Yo creo que todo ello tiene que parar y desde el colegio tenemos que ser intransigentes en todo ello y por supuesto el tema de las tarifas de los baremos médicos que ni siquiera se ha conseguido sumar el IPC interanual desde hace a lo mejor 25 o 30 años es otro reto que yo pienso que el colegio tiene que defender a los médicos y tiene que ser la cara de todos estos médicos que se sienten un poco atrapados en esta situación. Y bueno y luego también un reto del año 22 era organizar una mesa de privada con esta newsletter que ahora hemos sacado a principio de año donde específicamente van a venir noticias, informaciones, encuestas, todo relativo a este sector privado. Yo creo que era una demanda desde hace mucho tiempo a esta vocalía y yo he querido escucharla y desde luego ahora que es más o menos el ecuador de nuestra legislatura ponerla en marcha. Pienso que es imprescindible que los médicos que ejercen la privada se sientan que hay un reflejo claro, ordenado y un canal de comunicación abierto como es esta newsletter donde donde vean los avances y de una manera transparente esta vocalía pueda pueda manifestar lo que hace, poner en valor las acciones bueno y también recibir lógicamente de sus compromisarios y de sus colegiados dedicados a la privada, bueno pues todas sus demandas y todas sus ideas. El centro de vacunación ha cumplido un trabajo importante en el COVID, ahora hacemos una transición y mejoramos dando otras vacunas sobre todo a los jubilados como pueden ser neumonía, como puede ser gripe, como puede ser herpes y iremos evolucionando este año para dar contenido también a la parte médica. Yo quiero como reto que los colegiados que ejercen en la privada vengan al colegio, planteen sus demandas porque verdaderamente piensen que el colegio es una herramienta útil, una casa importante para todas sus demandas, reivindicaciones, planes e ideas. Otro reto más del 23 es recuperar los registros que teníamos para distintas asociaciones dentro de estos acuerdos con instituciones como pueden ser los registros de la Asociación de Medicina Estética de Madrid y otras muchas que antiguamente ya estaban en el colegio se perdió y queremos volver a recuperarlo.